Y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo. Ellas no siembran, ni ciegan, ni allegan cosechas o alfolía, aún así, Dios les procura alimento. No sois vosotros mucho mejores que ellas. Pensad en los lirios del campo y en cómo crecen. No trabajan, ni hilan. Y puede alguno de vosotros, preocupándose, añadir un momento a sus años. Mi esposa y yo creemos en ti, pero somos pobres, no tenemos nada que dar. ¿Cómo podemos mostrarte nuestra fe? Lo habéis hecho por lo que dijiste. Venid a mí. Todos vosotros que trabajáis y lleváis pesadas cargas, yo os aliviaré de ellas. Javi. Javi. Yo creo que eres el Mesías. ¿Cómo puedo servirte? El Hijo del Hombre viene a servir, no a ser servido. Aquel de entre vosotros, que sea grande, debe ser un siervo. Y aquel que quiera ser el primero, debe ser el esclavo de todos. Muchas veces antes hemos oído la voz de falsos Mesías. ¿Cómo saber que no fuiste enviado por Satanás? Si un reino es dividido en contra de sí mismo, ese reino no puede sostenerse. Si Satanás es dividido en contra de sí mismo, ¿cómo puede su reino sostenerse? ¿Cómo puede Satan echar a Satan? Debo ante mí tu carne y tu sangre. Solo eres un hombre. ¿Por qué dices a ti mismo que eres el Hijo de Dios? Si no estoy haciendo las cosas de mi padre, no creas en mí. Pero si estoy haciéndolas, y aún así no crees en mí, cree en las cosas que hago. Si puedes obrar milagros, pide a Dios que envíe sus huestes a destruir a los romanos y a liberar a nuestro pueblo. No deberás tentar al Señor tu Dios. Los romanos son conquistadores. Conquistarlos no te haría diferente a ellos. Rabí, ¿qué es la fe? Sí, si tienes fe. Y tu fe no es mayor que este grano de mostaza. Y le dices a la montaña, debes moverte. La montaña se moverá. Nada es imposible. ¿Cómo juzgar al transgresor? No juzgues y no serás juzgado. Porque con la misma medida que miras, tú serás medido. ¿Por qué notáis la paja en el ojo de vuestro hermano? Y no notáis la viga en el vuestro propio. Hipócritas. Primero removed la viga de vuestro propio ojo y después podréis ver claramente. Para remover la paja del de vuestro hermano. No veis aquello que es santo a los perros. Ni arrojéis vuestras perlas delante de los puercos para que no las rehuellen con sus pezuñas. Y luego se vuelvan y os despedacen. Pedid y todos recibiréis. Buscad y encontraréis. Llamad y las puertas se abrirán para vosotros. Pues todo aquel que pida, recibirá. Y todo el que busque, encontrará. Y para todos aquellos que llaman, la puerta está abierta. ¿Hay algún nombre entre vosotros? ¿Quién si su hijo le pidiera pan, le diera una piedra? ¿O una serpiente si le pidiera un pescado? Si no es así, vosotros que sois malos. Y sabéis dar a vuestros hijos lo que es bueno. Pensad en lo mucho que vuestro padre que está en los cielos dará en buenas cosas a aquellos que le pidan. Por lo tanto, tratad a vuestro prójimo como vosotros quisierais que él los tratase. Porque esta es la ley de los profetas. Enseñanos a pedir. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Y perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas del mal líbranos. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.